Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles, estamos en nuestra sección favorita por todos, niños y niñas, han visto matanzas, han visto lloriqueos, han visto de todo un poco, estamos en Trivia Mixland y estamos en nuestro capítulo número 4, tendremos dos invitados de lujo, comenzando con la dama del equipo, tenemos a Ela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Preparado, ahora sí que a mí me toca nomás dirigir, así que estoy tranquilo, estoy feliz, no voy a morir el día de hoy. Yo tampoco. Y tendremos también de invitado a Dime JP, ¿cómo estás? Ah, pues ya les mando un beso a Natasio para que se sientan en contacto, y nada más quiero hacer una cosa, ponte las pilas, por favor, por favor, ponte las pilas, todavía no se decide, ponte las pilas, ya tení, ya tení, este, pero no, no, por favor, ponte las pilas, ya ni en la carrera me sentía tan presionada. Esto es la vida real, esto es real, hijo. Pinchito que no me sirvió pan y madre. ¿Qué tiene de bueno la tonta y estúpida escuela? Cortana, ¿cómo estás? Te siento presionada, ¿cómo estás? A punto de llamarle a mi terapeuta, de mí, ya me hicieron un chico de bullying en el hospital. En este momento, Cortana tiene más presión que el elástico de mi calzoncillo. Yo creo que ni en las juntas del trabajo, me siento. Me voy a poner con un cliente, no hay pedo, ahorita le invento algo. Así que en una trivia, ¡no! ¡ÓNICO! Edu, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Preparado? Excelente, sí, 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 un poquito menos presionado que Cortana realmente. Gracias a Dios. No, 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 tampoco te salvas, no cantas mal la radio. Ponte un busco, caperoso. Si no, todo el peso de la suculencia va a caer en sí. ¡Auch! ¿Qué andamos, capitán? Empezamos bien. Excelente, entonces hubo un debate interno antes de comenzar la grabación. Se va a hacer justo y lo más legal posible. Va a haber un sorteo para ver cómo van a quedar los grupos. Entonces vamos a comenzar con eso. El primero va a ser... Dime JP será el primero en el grupo 1, que está Dime JP y su acompañante será... ¡Edu! Solamente pude ver la cara de miedo de la de... ¡Ya valimos! ¡Sí, no! ¡No, no! ¡Todo bien! Entonces queda el otro equipo, Ela y Cortana. Se te está despintando con las lágrimas. ¡Ve la patria llora! ¡Estoy sonriendo! ¡Estoy de felicidad! ¡Estoy llorando de felicidad, no ves! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡No te creas, Cortana! ¡No te creas! ¡Ay, no! ¡No te creas! ¡No es una broma! ¡Ya Cortana se va a salir! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ay, ahora! Pues ya están los equipos, muchachos. Dime JP, Edu versus Ela y Cortana. Vamos a comenzar con el grupo 1, que es Dime JP y Edu. Dime JP, ¿quieres comenzar tú o quieres que abra Edu? A ver, venga. Si la voy a regar, la voy a regar como los grandes. Vamos a ganar, las viejas podemos. Yo espero que sí, porque si no, al final de esto te vas a ver bien, chistosa. Pues comencemos, vamos a empezar con el dato Geek. ¿Querrás 400, 300, 200 o 100? Vamos con el 300, el 3 es el sabroso, mi número favorito, venga. Excelente. Entonces tendrás un minuto y un comodín. Mencióname nada más y nada menos que... Ok. Mencióname el nombre de tres pilares del anime Demon Slayer que hayan sobrevivido al final del anime del manga de todo. Que sobrevivieran a la gran batalla con Michael Jackson. Corre tiempo. ¿Comunica? Ok. ¿Y sui? Ok. Sí, sí, sí. Espera, 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 espera. ¿Cómo se llama el nombre? Es el de viento, pero no recuerdo el nombre. ¡Oh, Dios, no! Es que no me acuerdo del nombre. Por dos. Yo sé que es él, pero no recuerdo el nombre. Te quedan 20 segundos. Me siento como la pájara Peggy. ¡No voy a bailar! Gina Montes. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! ¿Va a haber robo del equipo contrario sabiendo que no pueden mencionar allá a los mencionados? De mi parte no. Por mi parte tampoco. No, mejor no nos arriesgamos. Va que va, va que va. Se cancelan esos 300 puntos. Recuerden que hay dos team back para los dos equipos. O sea, que pueden robar en equipo dos veces. Lo demás es robo cada quien ajeno. Pregunta. También hay como que puedes como preguntar una pista. Luego se da pistas, dependiendo. Pero sí, 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 sí. Dependiendo el tema. Y precisamente vamos contigo, Ela, preparada. No. ¿Para quién andamos? No te puedo decir que a mí. Tú te puedes. Ja, ja, saludos. Ja, 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 ja. No los den un poquito. Vamos por 200. ¿100? ¿200 o 400? 200. Vamos por 200 puntotes para la causa. Vamos a ver qué te da el destino. Y te da... Ok. Te da un minuto, 25 segundos y dos comodines. O sea, dos oportunidades para equivocarte. Nombre del personaje de la saga Star Wars que asesinó a Jabba the Hutt. ¡Corre tiempo! No me gusta Star Wars. No sé que no, pero ¿qué es lo que hace? ¿Puede haber Team Back? ¿Puede haber? ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede haber Team Back? ¿Puede haber Team Back? ¿Qué es eso? Él está conmigo. ¿El Team Back será conmigo? ¿Puede robar JP? Verga. Este, no sé. ¿Hansolo? No, te quedan dos respuestas más. Pero vas por ahí, es de esas personas. Entonces es... Espate, espate, espate. ¿El hermano de Leia? No sé. Este, no, pero está cerca. Te queda una respuesta. ¿Puedes hacer Team Back, Cortana? ¿Quieres ayudarle? No sé. Sí. Seguramente yo en Star Wars le voy. Me voy a ayudar. Bueno, son 200 puntos, son 200 puntos. ¿Anakin? No sé. ¿Quién es el papá de Leia? No sé, no sé. Yo sé de esa saga. Se acabó. Va a haber robo del equipo contrario. ¿Te estás viendo la cara? Claro que sí. Espérenme, no sé. ¡La princesa Leia! Eso es. ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo! ¡Mario, merga! Dije que el hermano era el primer para mí. ¡Ya lo sé! Aquí está la hermana. Mencionaste a toda la familia. Hasta el marido lo me llaman hace. ¡Excelente! ¡Que se note que no me gusta Star Wars! ¡Que se note exactamente! Ok. Voy a verla, lo prometo. Bueno, 200 robados. ¡No! Edu, preparado, ¿cuál quieres? ¡Vámonos por 100 para que valga la pena la matanza! Ok. 100 puntos para la causa y va a ser de la siguiente manera. Tendrás un minuto y un comodín. ¡Sí! Nómbrame tres pokémones legendarios de cualquier generación. Corre tiempo. Zapdos, Moltres y Articuno. No se quiso arriesgar, dijo. De la misma generación. ¡Vámonos! ¡De la primera! El punto es que esta la subo, eso es importante. No, también podría decir Suikune, Entei y Raikou, pero vamos. También podrías decir Grodon. Efectivamente. Ricasa y Kaioken exactamente. 100 puntos para la causa. Y cierras Cortana con 400 preparada. Ya no sirvo. Pero date. Va, va, va. Vamos, vamos. Venga, venga, Cortana. Tú vas a poder. Esta es tuya. Un minuto 25. Dos comodines. Dinos el nombre de tres personajes que fueran Robin en la franquicia DC Comics. Corre tiempo. ¡Qué tala fregada! Esta es tuya. Mira. ¿Ela te la sabe? Una vez dada por pérdida, güey. O sea, que la roben. Hablemos de nuestros sentimientos en el próximo minuto y medio. Pues entonces Cortana ya dijo que nada, entonces, team, tiempo, y va a haber robo del equipo contrario. Claro que sí. Team Drake. Pero... Va a ser team back, ¿eh? Porque tú acabas de robar. Sí, es cierto. Van a comprar. Robo yo. Robo yo. Robo yo para no usar team back. Como quieran, oiga el tercero y no salen. Vale, vale, vale. No. Pero es que ya les dijo. Entonces ya usaron team back. Sí, ya usaron team back. Sí, aviéntateles. Dime, JP. Aviéntateles. Bueno. Va, va. Está Team Drake, Jason Todd, Dick Grayson, Carrie Kelly. En el cabello de la noche. El retorno del cabello de la noche. Ya, ya, ya dije este mamucho, ya. Me toque. Ya, 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 ya. Vamos al siguiente dato. El dato será el dato cultural. Ela, decide tú. ¿Quieres comenzar tú o Cortana? Cortana. Ok. ¿Cuánta? Entonces, Cortana, ¿qué número vas a querer? No sé, échate lo de 400. Entonces, igual es el mismo riesgo. Sinceramente, la de 100 también puede estar bien culera. Efectivamente. Nadie sabe qué vaya a pasar en el trivia, pero vas a tener un minuto y un comodín por 400 puntos. En la mitología nórdica, la diosa Sif. ¿Con qué dios está casado? Corre tiempo. ¿Thor? Eso es. Correcto. Con Thor está casado. Muy bien, muy bien, Cortanita. 400 puntos para la causa. Ese es el único que me pudo defender. Cortana, yo sabía. Thor es mi tío. Hipocracia. Ya, ahorita te digo, nos ven mal, pero traemos mucha buena actitud. Es lo importante. Mira, lo importante es la actitud. Nos vamos a divertir. Memes no van a pasar. Si lo dice Cortana, créeme. Exactamente. Yo me la paso bomba. Perdemos, pero me divierto. Como si se nota que explotas en cada pregunta. Edu, ¿cuál vas a querer? ¿300, 200 o 100? Venga, vamos por 200. Ok, 200 puntotes para la causa. Ok, no tienes comodines, Edu, ¿eh? No hay comodines. Changos. ¿De qué nacionalidad es el escritor Gabriel García Márquez? Corre tiempo. Tienes un minuto. ¡Ah! Vergas. Maldita sea, a los dos años que trabajé en una librería, pero es sudamericano. No hay comodines. Padre nuestro que estás en el cielo. Sánchez. Nos vamos a reír, ¿no? Nos vamos a reír, ¿no? Me quedan 20 segundos. Vamos, di algo, di algo. Tú puedes. Lo que sea. Total. Colombiano. Colombiano. ¿Perdón? ¿Cuál? Colombiano. Eso es, correcto. Maldito. No se habla de... No se habla de... No se habla de... Sí, yo también. Yo estaba así de... Yo, yo, yo... Te has vuelto un dios, canijo. Sí. Ok, 200 puntos para la causa. Ela, te toca 300 o 100. Vamos por 300, como dice Cortana. De todas maneras, si la cagamos, pues la cagamos bien. Ya la chingada. Yo no dije eso. Palabras en mi boca, dice Cortana. Palabras menos, pero fue la misma cosa. Apoyo a la emoción. Pero no lo dije. Pero no lo dije textual. Ok. Vas a obtener un comodín y un minuto 30 segundos. Ok. ¿De qué nacionalidad es el autor de los libros del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien? Corre tiempo. Alemán. No. No, es europeo. Pero espérate. Ah, cabrón. No, o sea, sé que es europeo. Eso lo sé. Pero a ver. Si no es alemán. Está lejos de Alemania. Le puedo decir eso. ¿Qué Alemania no estaba aquí a la vuelta? Está brincando el charco. Hay una colonia Alemania. Hay una colonia Alemania. Madre de Dios. Estoy seguro que de ahí es el vato. ¿Quedan dos respuestas más? Dí ahí, güey. ¿Hay Timbac también? Timbac. No estoy segura de la respuesta, pero podría intentarlo. Igual podríamos usar uno en esta. Ya es la última pregunta. Segunda. Va. Que sea inglés. Eso es. Correcto. Te amo. Yo sabía que tú nos ibas a dar al gane. Yo sabía. Pero te lo cantas, Victoria. Yo ahorita te digo, Edu. Falta el deportivo. Esto va a estar. Esto va a estar difícil. A ver, tú. Yo parezco alguien que sabe de deportes. No. No, pero Edu sí sabe. Y tienen otro Timbac todavía. Bueno, bueno. Seguimos en el cultural, muchachos. Si te toca a ti, JP, te toca 100 puntotes. ¿Preparado? Estoy sintiendo cómodo. Ok, ok. Vas a tener un minuto y un comodín. Nómbrame tres hijos de Zeus que no sean semidioses. Corre tiempo. ¿Ateneas? Sí. ¿Ares? Sí. ¿Hermes? Hermes, Hermes, Hermes. Lo vamos a verificar con la interventora porque ese no me acuerdo bien. Tan, 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 tan. Pero por lo menos vele pensando otro, por cualquier cosa. Ok. Este no, este no parece. Este. Dionisio. Creo. Ok, me dicen que... Ok, espérame, espérame. Tiempo. Vamos a ver las dos que nos mandaste. Entraron en tiempo. Dame un segundito. Las está checando la interventora. No, ya no. Yo sabía que iba a trazar en la vida desde que mi mamá no se los traga. Yo le dije que para que las hubieran comido. No esperamos. Ok, sí, sí, sí. Sí cuenta, Hermes. Sí cuenta, Hermes. Yo sabía que iba a triunfar. No sé, señores, la sentí cerca. Bien, puntos para la causa. Ay, me va a dar una. Y así concluimos el dato cultural. Llegamos al deportivo y te toca abrir. Edu, ¿preparado? No. No, pero... No. ¿Cuál vas a querer? ¿Cuál vas a querer? Vamos por 200. Yo me estoy calando en los 200. Yo me estoy nervioso. Los 200.3 vienen así. Ahí me estoy. Ok. Vamos a tener un comodín y un minuto. Ok. Es del fútbol. Ok. Nombre del equipo del fútbol alemán donde actualmente juega el centro delantero Erling Haaland. Corre tiempo. Ah, ya Mela se siente menos. Haaland. Haaland. Hay una canción. Alemán. Equipo alemán donde juega. A ver. ¿Por qué cuando dicen alemán yo pienso en el rapero? Tan mal estoy. Si la verdad no me... Ay, perra. No me sé... No me sé equipos alemanes, maldita sea. No manches. ¿Qué es? Ella, déjalo. ¿Te lo puedes robar entonces? Efectivamente. Ella respira. O sea, yo les he hecho corras y espero que... No importa. Mejor callarla que quedarte callado. Tú di lo que sea. Ajá. Es que no me sé nombres de equipos alemanes. Inventa de nombres. No hay menos. ¡Tiempo! No me robo del equipo contrario. El Schuster. ¿Qué? ¿Qué es eso? Schuster. No, tampoco te pasa de bien. Creo que sí hay tercera división, ¿eh? Pero bueno. Tampoco hay que meterse por convivir. Pregunta seria. ¿Tenemos un comodín o no? En esa. Sí, sí, sí. Tienes dos respuestas. Nada más recuerda, Lela. Si robas y la contestas mal... Yo sé. Nos quitan los puntos. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero vale la pena el riesgo. ¿O no? ¿O no? Bueno. A ver, ¿veamos con Bayern Múnich? No, pero es su H enemigo. Borussia Dortmund. Eso es. Correcto. ¡Eso! No esperaba triunfar, como quiera. ¡200 puntos! ¡200 puntos para la causa! Ok, ok. Cuando alguien amaba... Ana, ¿qué vas a querer? ¿Me quedan? ¿Te quedan...? Tres. Uno y cuatro. ¿Te quedan 100, 300 o 4? Pues 400, chicas. ¡Igual no sé de deportes! Así como te sientes ahorita, estaba yo con lo de Star Wars, para que veas lo que se siente. Es que, miren, contexto de por qué las pido así, las preguntas, la de 400 puede ser la más fácil o puede ser la masculera, la de 300 puede ser la masculera. Realmente el apuntaje no tiene nada que ver. Ah, bueno. Así que, porque te iba a decir, de fútbol americano, digo, de fútbol sóccer mínimo sí se... Todas tenemos un team back, ¿no? Sí. Todavía hay un team back. Ok. Va. Ok, pues la pregunta viene de la siguiente manera. Vas a tener un comodín y un minuto 50 segundos. Ay, así de culera está. Está caxiosa, mira, dice, nombra tres equipos del fútbol mexicano femenil. Corre tiempo. Ay. No, capciosa. ¿Tengo pistas en esta madre? Si quieres, es lo mismo que el varonil, solamente que le agregas el femenil al final. Sí, sí. A ver, en la... Pueden hacer team back, pueden hacer team back. Tío, mi lógico. Pues las chivas, obviamente, pero el equipo femenil, este también está el Santos Lagunas, pero el equipo femenil y el Atlas del equipo femenil. Eso es correcto, 400 puntos. Dice Cortana, ¿cómo lo logré? Pero... Está como en la cena de medio ambiente, ¿lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró. Lo logró, señor. Estamos ganando. Y continuando en este dato deportivo, JP, te dejaron 300 o 100, ¿cuál vas a querer? Sí, Iván, ¿pa' qué le fue huevo? Bueno, estaba en los 300 y mal la guardia. Vamos a regarla con los grandes, como mi mamá hace 27 años, hace 28. No, no, no. Fuertes declaraciones. Este sí va. Ok, ok. Vamos a la pregunta y va a ser bastante... Ok, no, bueno, no estoy seguro. Vamos a ver cómo te va. Yo digo que va a salir bien el asunto, ¿no? Eso dijo mi mamá cuando iba a nacer. Enteró que estaba embarazada hasta el momento que empezó el parque. Pues, vamos, venga, sí se puede, sí se puede. Nombra tres... Ah, no, a ver, ¿qué es 300? Sí, no me voy a equivocar. Ok. Sí, ok, todavía no hay ningún problema. Nómbrame tres novias que hayan tenido algún jugador de fútbol, soccer. Corre tiempo. Ah, su madre. Y me acaban de decir que te acaban de meter un... Tienes dos comodines y un minuto veinte. Corre tiempo. Dale de a Montijo. Sí. Tiene que ser novia formal, no puedo haber sido una aventurilla como la de... Mendes se metió con Yamiler, la chica que era chico. Novia. Este no. Novia. ¿Cuáles son mis comodines? ¿Puedo hacer teamback? ¿Cuáles son mis opciones? Perdón, señor juez. ¿Pueden hacer teamback? Los comodines, pues tú te equivocas y puedes seguir intentando. O si quieres hacer teamback, les queda uno, puedes hacerlo con él. Tenga el teamback. Ok. La segunda sería Belinda. Correcto. Sí, sí, sí. Estuvo con Gio. Y... Una más, JP. ¡Una más! Este... Y JP da así de... ¿Por qué crees que pedí el teamback? Es hora de morfosear de lejos de aquí. Ok. Todavía quedan los dos comodines, ¿verdad? Sí, sí, sí. No ha fallado ninguno. Ok. Ay, güey. ¿Cómo se llama? Ay, güey. La altota esta argentina. Ay, se me fue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bueno, pues... Tiempo. Se me olvidó el nombre. Honestamente. Va a haber robo del equipo contrario y ya no hay teamback para nadie. No, ni de pedo. No, no. Las dos que mencionaron son las únicas que conozco. Y si acaso... Bueno, duda. Ya no fuera de robo ni nada. A la que te refieres es una que fue conductora en un programa aquí en México, ¿no? Sí. Ahorita que dijiste que yo le dije, ah, sí, cierto. Tampoco me acuerdo del nombre. Sí, sí, a ver, dilo, JP, ¿ya te acordaste? No, no me acuerdo el nombre, pero ya sé quién es, ya sé quién es. Yo no, la verdad. Era sabadas el programa. Ajá, sí, la altota. Bueno, pero se pone de Europa, por ejemplo, Georgina, que es de Cristiano. Ah, es cierto. Yo no me he quedado mexicana, al menos de esta medicina. Está viendo y no ves. Bueno, bueno. Te dejaron el 100 puntos, preparada. Humildemente. Humildemente, dirían por ahí. Vas a tener dos minutos. Y dos comodines. Ok, suena difícil. Suena que ya voy. Nombre, tres directores que dirigieran o dirigen en la Liga MX. Directores de fútbol, soccer. Corre tiempo. Ahí sí se los va a saber. A ver, déjenme pensar, déjenme pensar. Un director de la Liga. ¿Que dirijan ahorita o que dirigieran? Ajá. El Piojo Herrera. Correcto. Eh... No me acuerdo si este, el pinche, este alcohólico horroroso dirigió. Este... Oye. Hay muchos, pero dinos. El argentino. Ah, no, no fue. No? No, no, es argentino, JP. Puede haber un argentino. Sí, nada, es que no me acuerdo si él fue. Es que no me acuerdo. O sea, sé que dirigió... O sea, como tal la Liga Mexicana. No. O sea, no me acuerdo pues, pero sí dirigió un equipo mexicano. Entonces, por eso, estaba pensando en esto. Por eso, sí, que dirigieron un equipo mexicano. Maradona. Sí, sí, sí. Sí. Sí dirigió. Le falta uno, uno nada más. Perra. Te queda un minuto. Puta madre. Piojo Herrera, Maradona. Píojo mío. Piénsalo en los de tu estado, piénsalo en los de tu estado. Soy yo de nuevo, Dios. No, está conmigo, ni le marques, estoy en llamados. Lo tengo en la otra línea, por favor. Sí, está en la otra línea. Dios juega para el otro lado, dice el JP. Puta verdad. Tampoco me está ayudando mucho, ¿eh? Así que ni llame. No, 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 no. Sí, guau. ¿Dreus? ¿Hades? ¿Superman? ¿Superman? Yo sé que estás ahí. Salva. Salva, mi Superman. Quedan 20 segundos. ¿Qué soy yo de nuevo? Hay otro argentino que le dicen al bigotón. Ay, sí, estoy tratando de acordarme de él. Ay, no lo sé, hasta es yo. Yo sí, yo sí. ¿Por qué dijiste eso? No sé a mí. Pero tendrían que acordarse de otros dos, tranquilo. Ah, sí, es cierto. ¿Cinco? No, no. ¿Cuatro? Tengo dos. Ya, otra madre. Tiempo. A ver, robo del equipo contrario. Son 100 puntos, vamos bien. Sí, eso sí. Y no son perdidos, así que. Ok. ¿Tienes tú los tres o me los robo? Dale, 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 dale. Vámonos a lo seguro. Porque no hay team bag, ¿eh? Ya no hay team bag, ¿eh? No, no, no. Cagajo. Cagajo, ¿por qué no te jodaste? Cagajo. Perdón. El toque a Ferretti. Ok, va uno. ¿Te faltan dos? Enrique Mesa. Sí. Y Javier Aguirre, que también dirigió la selección. Ay, mira tu madre, el Javier Aguirre. Es correcto, 100 puntos. 100 puntos para la causa. Se va reñido, ¿eh? La verdad, va reñido. Y llegamos al científico. Ay, la puta. La puta. ¿En qué momento nos vemos? Nada más falta por abrir. Ela, ¿qué vas a querer? Tienes todas las preguntas. ¿Cuál quiere? 300. 300 puntos. Ok, ok, ok. 300. Ok, vas a tener un minuto, 25 segundos y dos comodines. En la tabla periódica química, la nomenclatura AU, A de Ana y U de Uva, iba a decir algo que no, ¿qué significa? Corre tiempo. Oro. Eso es. Correcto. Correcto, correcto. 300 puntos más. Mírala. Perfectillo, ¿eh? JP, te dejaron. Disculpen, soñuña. Era la teta del salón, ¿qué esperabas? Vamos a perder esto con estilo. Perfecto. Me parece bien. 400 puntotes. Vas a tener un minuto, 25 y un comodín. País de origen del científico Charles Darwin. Corre tiempo. ¿Mes? Perdón. Bueno, ¿qué es Reino Unido? Inglés dijiste primero, sí, eso es correcto. Sí, es inglés, sí, es correcto. 400 puntos. Me voy a besar en el astacio, super mal. Está cerrado, Cortana, no te meto presión, pero escoge una alta. ¿Cuál quieres? La más alta que quede, o sea, qué chingados. 200. 200 puntos. Vas a tener un minuto, 25 segundos y dos comodines. País de nacimiento del científico Albert Einstein. Corre tiempo. Era... Ah, puta madre. Este... Si no era escocés, era... ¿Es pregunta o afirmación? No, no, es... Ok, mira primero, alemán. Eso es, correcto. Lo siento. La cara de felicidad de él, si pudo. Respirar, respirar. Está muy cerrado, Edo. Nada más te digo, recuerda trivias anteriores, recuerda al Atlas, Edo, recuerda al Atlas. Si los estudiantes pudieron, tú puedes, güey. No, no te meto presión, pero hazlo. Venga, a ver. La pregunta dice así. Tienes un minuto y no hay comodines. No hay ningún comodines. Pienses muy bien, por favor. Ciencia que estudia las galaxias y estrellas. Corre tiempo. Astronomía. No. Está muy cerca. ¿Ya, ya valió? Pero no. Sí, sí, sí. Va a haber robo del equipo contrario. Sí. ¿Vas? Astrología. Eso es, correcto. Astrología. ¿Qué? No. Nada. Nada. Yo queriendo decir que no los horóscopos. Tu madre. ¡Mujeres! Malditos horóscopos. Vamos a ver el conteo final, ¿no? Vamos a ver cómo quedó el asunto. Pueden hacer plática de sobremesa mientras hago la cuenta, por favor. Oye, les recuerdo, les recuerdo que JP hace un momento había dicho que se iba a reír de mí. ¿Qué? ¿Por qué dije que iban a reír de mujeres? Yo no dije que me iba a reír de ti. ¡Toma, puta! No, 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 no. Yo lo que dije fue que si te equivocabas, te ibas a ver bien chistosa. Igual te ves curada, pero no. Yo me veo curada siempre. Es parte del outfit. Bueno, lo que ustedes platican, yo voy a dejar de seguir a alguien. JP. Ah, bueno, a dos personas, de hecho. Adiós, Celia. A mí me acababa de empezar. Celia está llorando en un rincón por tu culpa. Malditas. No, aparte, otra cosa que dijo antes de que empezáramos. Dijo, ¿qué cosa se llama? Dijo, si me toca con Eduardo, ya te chingué. Así me dijo. A ver, a ver. Dije que tenía más oportunidad de poner. Y luego le dije, tú tampoco cantas mal arranque, eras, Edu. Y está grabado. Sí, está grabado. Y aparte te dije, podemos hacer equipo tú y yo, tú y yo. O me voy con Cortana. Y te apuesto que si me hubiera tocado con Cortana, igual lo hubiera perdido. O sea, quedó claro que el problema aquí fue mi mamá. Bueno, yo quiero aclarar, muchachos, que hay una diferencia de 400 puntos en la victoria del día de hoy. 400 puntos. Y nada más y nada menos que... Eso no estaba tan cerrado. Eso no estaba tan cerrado. Las ganadoras del día de hoy, él ahí Cortana. Muchas felicidades. Bravo, bravo, bravo. Aquí es donde hay que revelar que nos dejamos perder, yo lo sé. Exactamente. Nos metieron en el churrito hasta por las orejas. Y nada más porque no se me ocurrió decir la princesa Leia, porque si no hubiera sido más arrasante la perdida. No, no, no. Pero sí, el doctor Perico también. Sí, o sea, lo mejor mío fue el hermano de la princesa Leia. No puede ser. Lamentaste al novio, al esposo, al amigo, al primo, a toda la familia, al papá y todo. Al papá. Al papá. Sinceramente, yo tampoco sabía. O sea, yo hubiera gustado. Vueltas que dan la vida. Se ganó. Se jugó y se ganó, dirían Ela y Cortana. Muchas felicidades. Ela, ¿en qué redes te podemos encontrar? Muchas gracias por estar con nosotros en este Trivia Mixplan. Me pueden encontrar como Ela Gershon en Instagram, Twitter. No, Twitter no. Instagram, Twitch, TikTok y Facebook. Excelente. Dime, JP, ¿en qué redes te podemos encontrar? ¿Cómo? Es obvio. Bueno, pues a mí me encuentran en TikTok, me encuentran en YouTube y me encuentran también por Instagram, como DimeJP. Y que vayan a ver el contenido, yo sé que se me van a pasar chido. Y el disco que ya está en YouTube. Ya escucharon, queridos suscriptores, pasen a ver a nuestros invitados del día de hoy. Se van a divertir, van a conocer muchas cosas de anime. Se van a reír y gracias por haber estado. Ya se gana, como comenta. La dolorosa derrota del día de hoy de Trivia Mixplan. Felicidades a las ganadoras. Agradecemos mucho que si aún no están suscritos a Caballeros 5 soles, dejen su follow. Van a aparecer las redes en pantalla. Tan, tan, tan. Editor, avienta los memes más duros de la historia. Y muchísimas gracias por haber estado en Trivia Mixplan. A nombre de Edu Cortana y su servidor Tapaz. Agradecemos mucho. Nos vemos en la próxima emisión de Trivia Mixplan. Bye, bye. Digan no las drogas.